Ah, dos maricas, dos maricas fueron por treanas y ve a un tío larguísimo, larguísimo y los dos maricas venían en Coy Vivo. Dice, mira Juana que hombre más guapo, ay que lindo. Dice, mira vamos a decirle un piropo, dice, yo no me atrevo con la altura que tiene. Dice, pues yo se lo voy a decir, ah, pues haz lo que tuviera. Mira, el tío dice, adiós palmera del desierto, jala el tío por la mano, el mamazo que le dio, viene la otra maricona toda loca, perdida. Dice, anda Juana, recoged los datil y vamos. Ya le dejó un lente en la boca.